... Llegamos a esa sección, nueva sección que estrenábamos la pasada semana... ...no, la anterior, la anterior, porque la semana pasada fue viernes y fue fiesta y es viernes... ...y no tuvimos sección, pero sí esta semana. Ya está con nosotros la mesa de entrevistas Rosa Martínez, nuestra rockera particular, rockera informativa... ...es, como saben, responsable de Alma de Rock, una página donde se puede, como ya decía... ...y ha comentado en algunas ocasiones, pues consultar cualquier cosa referente a los conciertos de rock... ...a los grupos, a su historia, en fin, todo eso, ¿no? Rosa, recordamos que ahí es donde se puede ver toda la información... ...la actualidad musical, los conciertos que haya, etc. Pero hoy vamos a hablar de un grupo de Zaragoza, que decíamos que le va a encantar a Ana Roches... ...y está, bueno, no creo, está ahora creo que dirigiéndose al siguiente directo, pero luego se lo decimos... ...que es un grupo de Zaragoza, de su tierra, que se llama Insolencia. Insolencia, sí. Pero que ha hecho una cosa, y me gustaría empezar por ahí, muy original, y es que ha sacado su disco... ...acompañado de una novela, les voy a mostrar, si les parece, podremos, Noelia, hacer un primer plano... ...yo creo que sí, bueno, ya, se ve ahí perfectamente. Aquí tenemos el disco y aquí tenemos la novela. ¿Qué es esto, Rosa? Cuéntame, ¿qué se cuenta en esa novela? Esto es una iniciativa pionera en España, ¿no? Yo creo que es el primer grupo que se atreve a hacer esto... ...y han dado un cambio total dentro del rock estatal, han roto moldes y han decidido apostar por algo más, ¿no? Y lo han hecho así, con un concepto nuevo, que es disco-novela. Sí. Que está bueno, esta es la tercera entrega, hay dos anteriores, pero bueno, yo creo que es algo muy innovador, ¿no? Que un grupo de rock, que mucha gente se piensa que es simplemente ruido, que no tiene nada de poético, nada de literario... ...pues ellos lo han demostrado con creces y han dicho que sí, que el rock es poesía, que el rock es literatura... ...y que el rock es mucho más de lo que la gente se piensa. En este libro, no sé si es conveniente al tiempo que se escuche a la música, leerlo. O da igual, o de forma indistinta se puede leer por la noche en la cama, por ejemplo, y escuchar el disco a las 12 de la mañana o un sábado. Pero ambas cosas se complementan, ¿no? La novela complementa un poco cada canción del disco, de hecho, cada canción que va incluida en el álbum, pues es un capítulo de la novela. Digamos que es un pequeño resumen de lo que luego se va desarrollando a través de las páginas. Y lo puedes escuchar, tanto de manera individual, ¿no? Como ponerte el disco y leer la novela. Obviamente el disco se escucha antes que leer la novela. Pero es como te digo, se van complementando y están muy relacionados entre sí. Y yo creo que ahí reside un poco la esencia de esto, ¿no? Que a la vez que escuchas la canción, lees el capítulo que corresponde con esa canción y le da más sentido a la música que has escuchado, al mensaje que te mandan y, bueno, es interesante. Es muy interesante. Además, me parece muy original. Efectivamente, cuando yo lo estuve mirando en la página, me mandaste la información y ahora traes el material, te decía, esto es que a mí no me suena que nadie haya hecho esto. Hasta ahora nunca. O sea, que es en el novedoso completamente, es algo muy nuevo y muy original. Pero yo pensaba, antes de que tú trajeras la novela, yo pensaba que lo que iba a poder ver eran las canciones tal cual, las letras. Pero no. Aquí claramente se ve que no tiene el formato de una letra de canción, sino que hay muchísimo más texto. ¿Son las canciones más ampliadas o son las canciones y algo más complementario? ¿Qué es exactamente? Es como te he dicho antes, la novela es un pequeño resumen, ¿no? O sea, la canción es un pequeño resumen de cada episodio, pero hay mucho más, ¿no? Lo va desarrollando. Claro, pero mi pregunta concreta, Rosa, es, ¿primero hicieron la canción y después ampliaron? ¿O se hace la novela, digamos, la historia, se cuenta la historia a nivel novelístico, digamos, y de ahí se extrae la canción con sus párrafos, con su estribillo? Yo creo que lo atrevido de esto es que primero fueron las canciones y a través de esas canciones, a partir de esas canciones, se desarrolló toda la historia, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que lo hace más atrevido porque el primer disco que hace esta trilogía sí que puede jugar un poco más, ¿no?, con narrar una historia, pero a partir de ahí ya también tienes que ir componiendo las canciones a raíz de lo que has contado antes. Entonces, yo creo que eso es un trabajo que merece la pena bastante destacar. Bueno, de este grupo, a nivel musical, ¿qué nos dices? Además de que, para empezar, ya me encanta el hecho de que hayan tenido esta idea tan original y que, en fin, hay que probar. Te guste más o menos el rock, pero hay que, si es posible, hacerse con ello, dar una oportunidad porque, efectivamente, mucha gente piensa que el rock, pues, en fin, es un ruido a veces molesto, ¿verdad?, porque no voy a decir nada nuevo con esto, lo habéis escuchado más de una vez, y que no se le encuentra, a lo mejor, eso que gusta, de la misma forma que, si hablamos de la ópera, yo también he escuchado a mucha gente decir, es que a mí esos gritos de las mujeres y los hombres cantando me horrorizan y eso también es poesía, desde luego, literatura, cultura. Pues con el rock pasa, a lo mejor, un poco lo mismo. ¿De qué forma debemos escuchar el rock? Y, concretamente, a este grupo, a Insolencia. Bueno, pues yo creo que este grupo tiene dos cosas fundamentales, ¿no?, dos cosas que les hacen destacar por encima del resto de bandas que hay en España. Una de ellas es que van a dos voces, ¿no?, hay dos voces principales, pero no son dos voces masculinas, son una voz masculina y una femenina. Y yo creo que esto es algo también muy atrevido. ¿Rockeras hay pocas? Porque hay muy pocas rockeras. Hay muchas rockeras de afición, pero no de profesión. Exactamente, son pocas las que se atreven, ¿no?, a meterse de lleno en este mundo. Y, en este caso, bueno, pues Insolencia tiene eso, ¿no?, tiene esa voz femenina que les hace completamente diferente, que se acopla de manera perfecta con la voz de Sunset, que es la voz masculina, y que aporta, bueno, pues, no sé, la voz de Isabel aporta mucha dulzura, aporta sensualidad, es pura fuerza, es explosiva, ¿no?, es como una inyección de energía, es increíble, ¿no? Y, aparte, es lo que te digo, es matizar que Isabel, o sea, las mujeres dentro del rock son pocas, y esto es mucho más de valorar, ¿no?, que una mujer se atreva a ser una voz principal de un grupo y que, aparte, lo haga como lo hace ella, que es de manera espectacular. Los rockeros tienen una voz muy particular, y las rockeras, cantando, pero muy particular. Creo que se clasifica perfectamente de la misma forma que la gente que canta heavy tiene una voz muy aguda y muy, en fin, bastante estridente en general. Yo lo que siempre me pregunto, y conozco un poco el mundo del canto, es cómo es posible que se hagan esos conciertos, que a veces son macroconciertos, en los que las voces rotas, rockeras, están ahí dándolo todo al 100%, y aguantan, porque tú cantas. Yo no. Rosa. Y la gente que canta y que canta rock, ¿cómo la aguanta? La gente que canta, yo no sé cómo la aguanta, porque yo, por ejemplo, en un festival, después del primer concierto, ya he perdido la voz completamente. Porque tú sigues las canciones, eso sí, las cantas como público, pero las cantas así. Y entonces, no sé, los rockeros tienen una particularidad, que es esa voz rota, esa voz rasgada, casi cazallera, ronca, que aporta ese tono canalla y ese tono desenfadado que nos gusta tanto en el mundo rockero, pero que, bueno, de hecho, no sé qué decirte, no sé cómo pueden soportar tantas horas de conciertos como hacen. A mí me ha parecido siempre alucinante, o sea, ver a un señor o una señora cantando, con esas voces rotas, pero además no se reservan en absoluto. No, 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 para nada, lo dan todo, lo dan todo. Es que lo dan todo, realmente todo. Y un concierto y otro concierto y mañana otro y no hay ningún problema. O sea, deben de ser, para mí, gargantas privilegiadas y cuerdas vocales a prueba de bomba, porque si no es que no se entiende, claramente. Bueno, Rosa, quedamos un poco la vez que hablábamos, la primera vez que hablábamos hace dos semanas, en que nos ibas a informar en la medida de lo posible de aquellos conciertos que se vayan a celebrar en nuestro país o fuera de él. Pero, vamos, lo digo, si es, por ejemplo, este fin de semana un concierto, es difícil irse, lo que sea, a Estados Unidos, ¿no? Puede ser, hay gente para todo. Sí, hay gente para todo. Pero en nuestro país, ¿tenemos algún concierto para este fin de semana que podamos destacar? Pues sí, mira, de hecho, bueno, esta noche yo me voy para Valencia, porque va a haber un concierto acústico de un grupo que se llama Miracho, bueno, ellos se caracterizan principalmente por ser muy cañeros en directo, entonces van a ofrecer ahora un formato diferente que yo creo que es bastante interesante. Bueno, esta noche nos iremos para allá, mañana, por ejemplo, en Murcia, creo que es en la sala garaje, hay otro concierto de un grupo, bueno, que está igual rompiendo moldes y dando mucha caña, que son narco, y bueno, hay muchos más eventos, ¿no? Pero por aquí, cercanos, tenemos esto. Podemos coger el coche, darnos una vuelta, y escuchar y disfrutar de los conciertos. Y además de esto, de estos conciertos, en nuestra ciudad, que hay muchísimos grupos de rock, ¿qué pasa? No se mueve nada. Yo sé que tú estás en contacto, que estás ahí, y que tenemos un poco la obligación, de alguna manera, nos hemos propuesto la obligación de contactar en concreto con ellos, cualquier información que tengan cualquier grupo de rock de Almanza, que hay muchos, que lo contemos aquí, pero tampoco se mueve de momento mucho la cosa, ¿no? De momento está parada, pero bueno, me voy a jugar un poco el tipo, y voy a decir que dentro de poco vamos a tratar en esta sección algo que yo creo que a muchos almanceños les va a gustar mucho, porque es el regreso de un grupo, y bueno, yo creo que va a llamar bastante la atención, y aparte también... ¿Queremos más? No, todavía no. Insisto, queremos más. Mi obligación es insistir. Todavía no, no puedo decir nada, pero lo trataremos en las próximas semanas, y bueno, también me han informado de algunos conciertos que se van a llevar a cabo aquí, que bueno, trataremos, y de nuevos proyectos que se están moviendo. Me imagino que hablamos del Kral, ¿no? Sí. ¿Hay gente del Kral? Hay gente del Kral, hay gente que no es del Kral, hay un poco de todo. Perfecto. Pero sobre todo un grupo que yo creo que va a gustar mucho a la gente de Almanza que vuelva. Bueno, Rosa, te voy a poner un compromiso ahora mismo, para terminar. Digo yo que la pongo en un compromiso. La música rock nada tiene que ver con el flamenco, por ejemplo, ni el baile español. Bueno, con el flamenco quizás un poco, ¿no? Sí. Tengo últimamente mucha mezcla ahí de... También somos cerrotas, la del flamenco, ¿eh? De rock y flamenco. ¿Sí? Sí, sí, sí. Te lo digo porque vamos a ver ahora para, a continuación, y te despediremos antes, lógicamente, pero a continuación vamos a ver un resumen de lo que es el espectáculo que se va a ver este fin de semana, Alvero, de María Ángeles Real, y que es muy flamenco, y es muy español, y muy de toros, y tal y cual. A ti esta música, ¿por qué no? También te puede gustar perfectamente. Sí, el flamenco, sí, sí, ¿por qué no? Ya te digo que hay muchos grupos de rock que lo combinan con flamenco y hacen una mezcla explosiva, sí, sí, sí. De hecho, es un estilo que existe desde hace bastante tiempo, ¿no? Exactamente. Sin duda. Pues, Rosa, muchísimas gracias por la información. ¿Queda algo en el tintero que quieras comentar? Pues nada, decir que, simplemente, que yo recomiendo a este grupo, que Insolencia deben ser escuchados y deben estar en el lugar que se merecen, porque se lo han estado trabajando 13 años, y yo creo que ahora es el momento de que se vea reconocido ese esfuerzo. Insolencia, son de Zaragoza. Y, ya digo, hemos comentado, y lo hemos comentado en la entrevista, ellos son muy originales y se han sacado el disco y, al mismo tiempo, la novela del disco, donde están las canciones, lógicamente, ampliadas y con otro género literario que no es el habitual y típico de una canción, no el formato de una canción, de la letra de la canción, sino que cuenta mucho más, a raíz de esas canciones, que nos parece, como digo, insisto, muy original y que, si lo quieren comprar, supongo que se puede conseguir en cualquier sitio, ¿no? En las tiendas de discos habituales están y luego aparte en su página web, en insolencia.es, está a la venta este último trabajo y, aparte, en descarga gratuita, las dos primeras entregas, que son La boca del volcán y Me quema el sabor de tus ojos. Sí. Y las podemos descargar ahí para, primero, empezar, lógicamente, por el inicio y terminar con El mundo entre las piernas. Perfecto. Muchísimas gracias, Rosa. A vosotros. Hasta la semana que viene. Bueno, pues lo dicho, cambiamos de estilo del rock